Cuando estamos negociando con otras culturas, cuando estamos negociando acuerdos internacionales, tenemos que tener en cuenta estos puntos. ¿Por qué? Porque siempre tomamos como que nuestra cultura es lo común, nuestra cultura es lo que sucede. Y vamos a ver que muchas veces hay otros factores que nosotros no lo tuvimos en cuenta y eso nos puede perjudicar perder el negocio. Te voy a mostrar cinco elementos claves que tenés que usar, cinco estrategias que tenés que hacer para lograr un buen acuerdo. Y cuando vos veas, te vas a decir, ah, bueno, esto tiene sentido común. Pero dentro de ese sentido común, yo quiero que discutamos y veamos cómo hay prácticas que nosotros estamos haciendo acá en Estados Unidos, prácticas que vos decís, ah, ahora sí, te voy a dar ejemplos, te voy a dar prácticas, para que veamos, para que veamos cómo. Cuando estés negociando internacional, que hoy sucede muy a menudo, negociamos internacionalmente por el WhatsApp, negociamos por a través de Facebook, contactamos gente, LinkedIn, etc. Así que vamos ya mismo a charlar, averiguar, a ver sobre esto, ¿no? El primer punto que en toda negociación no nos podemos olvidar es el hecho de que tenemos que buscar tener una preparación muy cuidadosamente cuando es en el tema internacional. Fundamentalmente, por ejemplo, ¿qué otras negociaciones tenés con esa empresa, con ese país? ¿Qué otras cosas mi empresa ha hecho ya en esto? Entonces, hay algo que quería ofrecerles. Esta hoja, esta hoja la tienen acá, la podés bajar, es 10 preguntas para prepararse. Es de preparación. Y en esto, vos tenés que ponerle ese sabor a internacional. Tenés que darte cuenta que tenés que agregarle, ¿no? Agregarle la parte de historia con la contraparte, agregarle la parte de normas legales. ¿Qué normas legales hay? Por ahí no entendemos cuáles son las normas legales nuestras con las de ellos, cuál es la diferencia. Y ver cómo opera el país. Había un caso donde la persona que estábamos negociando nos pidió que antes de cerrar el acuerdo, él quería que nosotros vayamos para allá y mostrar desde el momento en que se produce al momento en que se transporta, los distintos inconvenientes que ellos pueden experimentar. Y vos te das cuenta que cuando ellos no pueden entregarte, no es porque ellos no quieren, sino que no es tan fácil como es acá UPS, como tenemos acá en Estados Unidos. No es tan competitivo la parte de distribución como es acá. Entonces, hay otras limitaciones que ellos tienen. Y prepararnos, entender eso, nos ayuda a justamente poner condiciones, poner cláusulas, ayudar y trabajar mutuamente para que no se generen problemas luego. Eso es lo primero. Segundo es tener en cuenta las diferencias culturales. Y yo aprendí de Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, aprendí que no podemos focalizarnos en las diferencias. Tenemos que focalizarnos y pensar en las similitudes que eso nos pone en contacto. Pero tenemos que ver las prácticas comerciales. ¿Cuáles son las prácticas comerciales de ellos? ¿Y cuáles son las prácticas comerciales nuestras? ¿Para qué? Para no cometer el error de UU. Esos son hábitos normales de ellos, son hábitos normales nuestros. Pero la gente puede ser muy sensible a esos hábitos. Por eso, tener en cuenta las diferencias culturales. Entenderlas, pero no te focalices en las diferencias. Focalizarte en las similitudes para lograr conectar, para lograr report, para lograr poder trabajar con otras personas en forma conjunta. De ahí, que nosotros sepamos cuáles son esas diferencias y ver cómo nosotros vamos a trabajar distinto y poder discutir eso. Esa es una de las grandes cosas. Cuando uno está bien preparado, cuando uno sabe los distintos puntos, los distintos elementos, es cuando uno puede preguntar, puede hablar, puede explicar. Mira, estas son las diferencias nuestras. Te pido, por favor, escríbeme, comentame qué negociaciones has tenido. Escribinos acá y suscríbete al canal nuestro porque tenés todo tipo de negociación, influencia y persuasión. Focalizarte siempre, 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 como dice Roger Fisher, profesor de Universidad de Harvard. Siempre focalicemos o no es en las similitudes. Las similitudes son las que logran acuerdos, las que nos ayudan a lograr acuerdos. Las diferencias no tanto. Las diferencias como que nos distancien. No quiero que te distancies con la contraparte. Al contrario, que veas cómo podés usar recursos en común, trabajar en forma en común. Nunca te vas a negociar. Este libro está en Amazon. Este libro es fantástico. Este libro tiene distintos pasos, distintos procesos que te va a ayudar muchísimo en esta excursión, en esta aprender a negociar internacionalmente, trabajar con esto. Y así seas una experta en negociación. Vas a ver que tenemos que utilizar empatía. Hay un montón de cosas que no nos focalicemos las similitudes. Utilicemos empatía para captar a la contraparte. Y fundamentalmente, utilizamos pasos para tener una muy buena negociación. El tercer punto es la parte de recursos. ¿Qué recursos tenga una negociación? ¿Por qué no digo esto? Yo he notado muchos errores donde salas de reuniones, ticket de avión, a quién se paga, a quién viene, salas de reuniones en otros países o lugares de reunión. Eso es fundamental que lo pensemos, que veamos qué necesidades técnicas tenemos, que cómo vamos a investigar. Teníamos un caso de una empresa holandesa acá trabajando, logrando un acuerdo de 5 millones de dólares acá en Estados Unidos. Y nos contrataron para nosotros investigar, para nosotros estudiar las distintas situaciones de la contraparte. Desgraciadamente tuvimos que decir la verdad. O sea, tuvimos que decir, mirá, yo no creo que te convenga hacer este acuerdo con esta gente. Tiene problemas acá, en esto, en esto, en esto. Entonces, los recursos para investigar a ambas partes, porque algunos, el hecho de que, bueno, hacemos el negocio, está todo bien y después me retiro porque estás en otro país, te va a salir muy caro hacernos juicio y esto y lo otro, eso puede traer algo bien significativo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado, poner los recursos necesarios, no solo en la parte de conocernos, de estudiarnos, en la parte técnica, pero investiga, investiga muy bien quién es y la parte legal de ambas partes. Cómo se puede resolver un conflicto, llegado al caso de darse. Después de toda esta negociación que llevó por lo menos 6 meses, cuando nosotros empezamos, hicimos todo el trabajo, en dos semanas le dijimos, no, no lo hagas, no lo hagas porque vas a estar expuesto. Y desgraciadamente estábamos totalmente ciertos. Entonces, ese es otro punto, el tercer punto, la parte de recursos. Estudiar esto en la parte de negociación internacional, tengo que estudiar recursos. No solo las diferencias culturales, al contrario, focalizarme en similitudes y focalizarme en qué recursos voy a utilizar. El cuarto punto que consideramos muy importante acá en el Instituto de Negociación es el desarrollo de las relaciones. Actuemos con transparencia para desarrollar relaciones. Para no solo este negocio que queremos hacer, sino que tenemos que trabajar para desarrollar, para que nos ayudemos mutuamente, para tener una buena relación, para encontrar una forma, una metodología que tanto tu cultura como mi cultura en común podemos utilizar para solucionar problemas, para solucionar conflictos. Porque la idea es que estemos trabajando juntos desde dos países, desde dos naciones y que podamos solucionar problemas que tenemos en común y que podamos crecer ambos. Entonces, ahí tenemos que desarrollar primero las relaciones. Invertir tiempo en conocer un poco más a la persona. No creas que es, oh, bueno, bueno, ya está, listo, listo. No, no. La gente, sé more eficiente. Sé eficiente en tu preparación, en los datos, en cómo. Sé eficiente para cuando tengas ese tiempo cara a cara. Puedas invertir, puedas buscar un poco más de conocer a tu contraparte. Que eso va a ayudar a ambos. Es muy beneficioso. Es muy, muy beneficioso. Entonces, desarrollemos relaciones. Invertir tiempo en las relaciones es una de las cosas más inteligentes. Porque siempre queremos tener suerte, ¿no? Tienes, oh, yo no tuve suerte para tener negociaciones. Pero la gente que no tiene suerte es gente que no tiene buenas relaciones. Las relaciones nos hacen conocer a la otra persona, que la otra persona se abra, que alguien pueda hablar bien de nosotros en otro país, en otra nación, en otro continente. Y eso nos ayuda. Estábamos con una negociación en España y una de las personas de España tenía un contacto en Inglaterra. Y fíjate, esa persona en Inglaterra es una persona que estudió conmigo cuando yo estuve en Inglaterra. Sí, estudió, claro, estudió. Era la mujer de una persona que estudió conmigo en Inglaterra. Sí, imagínate la coincidencia. De Manchester, estamos con Madrid y estamos acá en Peaceful, Pensilvania. O sea que, y se dio hoy, entonces inmediatamente le dieron excelentes referencias y ahí empezamos a trabajar. Por eso, siempre tenemos que tener cuidado con, siempre tener una muy buena reputación. Eso te va a ayudar. Pero siempre invertí, invertí en la parte de relaciones. Quinto punto, para darte, para hacerte este video, y quiero invitarte, vamos a hacer otro video sobre esto, porque esto trine es muy importante. Poneme tus comentarios y suscríbete, todos los días hay un video nuevo acá en el Instituto de Negociación, de distintos aspectos, distintos, pero todo en negociación, mediación, influencia y persuasión. Es el quinto punto que quiero darte, es la parte de integridad. Tenemos que actuar siempre con integridad. A raíz de lo que estamos hablando, tenemos que actuar con integridad. ¿Para qué? Para que la gente se pueda sentir cómoda a larga distancia y que todo pueda funcionar. Porque cuando alguien exagera y no está desintegrado, bueno, pero más o menos no, eso puede complicar las cosas. Y a largas distancias, me preferí decir, bueno, déjalo. No, 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 no estamos seguros de eso. No hemos entendido bien. Entonces, trae a la mesa, trae valor, construí valor, busca que eso suceda, porque eso te va a ayudar a lograr mejores acuerdos. Seguí un proceso. Acá tenés el mejor proceso que podés obtener en negociación con 7 pasos, ya sea doméstica o internacional. Vamos ya mismo a ver otro video sobre negociación internacional, porque esto es fundamental. Vamos ya.